¡Muy buenas a todos, pistachos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy empezamos con un nuevo juego en este canal. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Pues porque este juego es mío, ¿no lo sabes? Vamos a ver. ¿Qué estás haciendo de todo aquí grabando solo? Bueno, te veo todos los días y me apetece a mí también hacer un juego yo. Aquí comentarlo con tus pistachos. ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo aquí todos los días? Que bueno, y aquí está el pesado este grabando todos los días, ¿no? Y pues a mí también me apetece. Bueno, pistachos, venimos con una nueva serie al canal, ¿vale? Este pedazo de Child of Light. En este caso he decidido hacerlo con mi pareja, Celine, ¿vale? Hola. Aquí la tenéis. Evidentemente no es un nombre real, ¿vale? Es un nombre que ha escogido ella para el canal, para que os podáis referir a ella. Y antes de nada, dejarme que os comentemos un poquito cómo va a ser esta serie, ¿vale? En un principio hemos decidido hacer una serie, traer esta serie en conjunta. Lo estamos jugando para Nintendo Switch, ¿vale? Con los dos manditos. Este juego tiene una función en la que se puede jugar a dos players muy bien. Desengancharse cada uno de los mandos. Y uno de ellos juega con Aurora o con todo el equipo. Que en este caso va a ser Celine, ¿vale? Y yo voy a ser Igniculus, ¿vale? Yo voy a ser la luciérnaga que se pone a brillar. O sea que el peso de la serie la vas a llevar tú. A ver, ¿qué tal? Yo tengo que decir que no soy una gran jugadora. Bueno, Child's Light tampoco es un juego muy difícil, ¿vale? Pero bueno, es interesante. Ya sabéis que es como una especie de cuento. Está completamente escrito todos los diálogos de los personajes en verso. Bueno, una traducción al inglés, ¿vale? O sea que hay algunos versos que son un poquito raros. Pero bueno, es bastante interesante. Y nada, yo me voy a dedicar a brillar. A aconsejar que soy la luciérnaga. Y tú te vas a dedicar a jugar. Bueno, a ver qué tal se nos da. Luego, la bronca si hacemos algo mal, paella, ¿eh? Yo no quiero saber nada. Sí, claro. Así que nada, vamos a empezar. Venga. Da la partida nueva. Sí, da la que sí, que es muy pesado esto. Ahí, ¿no? Sí. Vale. Vamos a darle a ocasional, porque si la vas a experto no va a reventar. No, 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 ocasional mejor. Y ya está. Y empezamos, ¿vale? Pistachos. No sé si lo hemos dicho antes, ¿vale? Pero va a ser una serie de solo los fines de semana, ¿vale? Es una serie que traeremos solamente los fines de semana. Sí. Porque es cuando yo puedo grabar con ella. Vamos a escuchar. Arrópate, cariño. Te contaré la historia de una niña destinada a la gloria del reino perdido de Lemuria. Aurora se llamaba la princesa del cuento. Hija de una duquesa misteriosa y muy amada por su padre, duque de una Austria preciosa. Aurora perdió a su madre de forma misteriosa. El duque solitario se buscó nueva esposa. En 1895, antes de Pascua, llegó el gran viernes. El duque y su nueva esposa disfrutaron de actuaciones muy alegres. Aquella fría noche, Aurora fue a dormir. La llama ardía débil y la niña enfermó. Su piel estaba blanca y ella febril. Al amanecer encontraron que su llama interna se había apagado. No hubo nada que hacer. Por más que su padre lloró desconsolado. Aurora estaba muerta. Eso era indiscutible. Y aún así, se despertó en un lugar terrible. Qué chulo, ¿no? Cómo está narrado. Me encanta este juego. Es muy chulo. Es muy bonito. Y la ambientación, me parece que está hecha o todo es dibujado. O acuarelas. Lo que pasa es que está digitalizado todo, evidentemente, ¿vale? Pero es acuarelas. Brutal. Ay, sí, muy bien. Sí, sí, sí. Tenemos el traje. Tenemos el traje. Ella es que le gusta el traje alternativo, ¿no? El blanco y el negro. Sí, con el pelo blanco y... Sí. Dice, ¿qué es eso? Debo estar soñando. Vale, o sea que estamos en el reino de Lemuria, ¿no? Es como que ya ha muerto de una enfermedad, ¿no? O bueno, eso parece, ¿no? Y de pronto, pues... Aparece ahí. Apareces en el reino de Lemuria. Qué bueno es este juego del 2014. Ha pasado ya tiempo. Ojalá hicieran el 2. Hay rumores. Ya, rumores llevan años, pero a ver si es verdad. Hay rumores. Bueno, la posibilidad es bastante remota, ¿vale? De que aparezca un Child of Light 2. Pero bueno, estaría muy bien. A ver si los de Ubisoft les da la gana. Estaría muy guay. De momento juegas tú, no hay Lucierna. Venga, vale. Así que... Nos movemos. Ella buscando a su padre, ya sabes, Aurora. Sacadme de este sueño. Un tenebroso bosque. Qué noche tan lúgubre. Qué guay. Bueno, tengo que deciros que se me da muy mal saltar. Así que si llega un momento en que me encasquillo, saltas tú. Sí, no te preocupes. No te preocupes que si te atascas un poquito... Como dentro de poco Aurora, la verdad es que en este juego va a aprender a volar. Pues dejará de ser un problema. Vamos a subir. Ahí. Poco a poco, tú no te agobies. Vale. No se le da mal, de todas maneras. ¿Vamos primero por aquí? Sí. O por el otro lado mejor. No te preocupes. Cuando nos dé la sala vamos a explorar todo. Vale. De un momento tira y para adelante. Además, para hacer la serie un poquito más dinámica vamos a ir un poquito más al grano. Me encanta cuando vuela. Bueno, ya estamos haciendo spoiler, pero... Bueno, no pasa nada. Pero me lo mero un montón. Yo creo que es un juego del 2014 y la sala está la dada desde el principio. Abajo recuerda que hay cosas. Sí. Nos la hemos perdido un poco. Tiene mucha exploración el juego, ¿eh? O sea, que luego darámos una vuelticilla. ¿Seguro? ¿No quieres que volvamos? No, no. Es que no te van a dejar ahora mismo ir a ninguna parte. Vale. O sea, que... Qué terrible pasadilla que se acabe de una vez. Qué chulo. Si la verdad es que el árbol le bonito también es. Oh, papá. ¿Puedes oírme? Por favor, ayúdame. Mira. Ahí estás tú. Ahí estoy yo. Ah, vale. Nos ha venido bien. Caramba. ¿Qué está pasando? No llueve y me estoy mojando. Está llorando. Hablas tú, ¿no? Ahora que no es Aurora. ¿Quién ha hablado? He sido yo. Y no lloréis. Que me estáis empapando. ¿La luciérnaga me ha hablado? Tengo que estar delirando. Me pierdo. ¿Quién es Lirando? Es más, ¿conocéis vos a Aurora? Pues claro que sí. Soy yo, señor. ¿Sois vos y un señor? Una aura dividida. ¿O acaso sois una flor de la vida? No digas más disparates. Soy Aurora. Eso soy yo. Pues haberlo dicho antes. Seguid mocos, por favor. A ver a una bella dama. De frondosa melena. Piel fina y delicada. Y ojos brillantes. Una vidente. ¿Podría sacar... ¿Podrá sacarme de este sueño de condena? Qué chulo. Bueno, pues aquí estamos ya. Vamos a ver. Una señora de frondosa melena. Sí. A ver. Espérate un momentito porque creo... A ver. A ver. Tenemos un problema técnico aquí. Vale, pistachos. Bueno, pues después de haber estado configurando un montón de rato lo del puñeteros de Joy-Con. Porque la verdad es que sabía que era el juego ahí un poco como tonto. Y no nos dejaba... No nos dejaba... Jugar. No nos daba el control, digamos, Si tenemos a uno la luciérnaga y al otro el personaje, pues ya por fin lo tenemos arreglado. Ella controla Aurora, yo soy Niculus, ¿vale? Vale. Así que venga, vamos a seguir dándole caña. Vale. A ver. Vamos a ir avanzando. Vale. Yo tengo la habilidad... De brillar así con la luciérnaga e iluminar los sitios oscuros. Mira, hay un cofrecín. Ya lo... Buena. Un tónico, senador. Vale. ¿Quieres ir por aquí abajo o no? Vamos a ver si hay por aquí alguna cosilla, sí. A ver si... Me parece que... Ya, pero... Ah, pero no puedo subir. Eso me parece que va a ser con las salas más adelante. Hay que estar atentos al sonido porque también hay veces que brillan... Algunos brillos especiales que se pueden coger que mejoran los personajes. Vale. Y de vez en cuando se escucha algún pillito por ahí. Bien, buen salto. Poco a poco. Poquito a poco. Curiosos talismanes hechos por manos de no sé qué. A ver, esto sirve para recargar a Indiculus, ¿no? Cuando te pierdes su luz. Sí. Y también para recargar magias. Eso es. Digamos que... Digamos que salen unas... Una corriente como de cinco... Cinco perlitas de luz, ¿no? Si las coges en un orden que no es el suyo, ¿vale? Pues simplemente te va a dar carga para Indiculus, ¿vale? Si os fijáis, ahí está. Los puntitos verdes son puntos de vida y los puntitos morados, puntos de magia. Puntos de magia. ¿Escuchas el brillito? Espera. Ah, sí. A ver. Sí. ¿Escuchas como un brillito? Aquí abajo se esconde un brillito, ¿vale? Pero yo creo que eso es para después, ¿no? Ahí. Sí, lo cogemos más adelante. Vale. Entonces fijaros en esto. Mira, si lo cogemos en orden, primero el primer naranja, luego el siguiente y luego el siguiente, nos da puntitos de magia y de... Claro. Y de vida. Si lo cogemos en un orden que no es el adecuado, por ejemplo este... No sucede, sí. Solamente me da brillos a mí, a Indiculus. A ver, aquí necesitamos a Indiculus. Vale. Pues ese soy yo. Vamos a hacer que coincidan los símbolos. Uno. Muy bien. Dos. Vale. Y... Tres. A ver, ¿qué hay? Pedazo de luciérnaga tienes, ¿eh? Tanto luego. Te vas a quejar. A ver, una puerta. Vamos a entrar. Venga, adelante. Andá. ¿Quién será la inmortalizada? Debís coger esa espada. Una espada. ¿Quién ha hablado? ¿Será un fantasma malvado? La dama del bosque, no tengo ninguna duda. Vamos allá. Por el poder de Grayskull. Uy. Ojo. A ver. A ver, si me dejas a mí, yo le puedo cegar, ¿vale? Vale. Pues no. No, no se ha dado la opción. Me cago la leche. A ver. Vale, yo lo que tengo que hacer es venirme aquí y cegarle para que los enemigos corran menos por la barra, ¿vale? Y yo cortar, porque tiene curar, defensa y cortar. Sí, de momento cortar. Bien, buen golpecillo. Venga, yo le sigo ralentizando. Va, a ver si llegas a interrumpirle. Espera, para ahí, para ahí. ¿Defensa? Para ahí que voy a coger brillitos. ¿Cortar o defensa? Cortar, ¿no? Yo creo que cortar. Vete a por ahí. ¿Entre me dejas? Sí, dale. Bueno, te va a interrumpir, creo. Me va a interrumpir. Sí. Si te pilla justo en la franja de barra de lanzar, te interrumpen los enemigos. Bueno, ahora le matamos. Sí. Bueno, yo voy a seguir ralentizándole. Vale. Y yo ahora justo, antes de que termine el combate, me vengo aquí y cojo el resto de brillitos y así curo un poquito a Aurora, ¿vale? Mira, casi ya casi al primer nivel. Bien, bueno. Bueno, a subir el nivel. A subir y ya de nivel. Vale. ¿Cómo vamos a enfocar a Aurora? Tú eres la que manda. Yo, maga. ¿La vas a hacer maga? Vale. Perfecto. Mira, le voy a cegar a este. Venga. Venga, corre. Ahora, si le cegamos a los enemigos, primero... Empezamos antes. Empezamos antes y ellos empiezan atrás del todo de la barra. Bien. Muy bien. Ahí, ahí... Ya le tienes. Creo que va a aguantar como dos golpecillos. Bueno, a ver, estos primeros combates son los más fáciles, pero luego vienen los bosses... Luego vienen los jodidos, de verdad. Vamos a pillar brillito. Eso es. Nivel 2. Muy bien. ¿Qué hacemos? Subimos un puntillo, Aurora. Una habilidad. Venga, vale. Muy bien. Compramos una magia y eso. Mira. Seleccionan nuevas habilidades. A ver, os contamos, ¿vale? Yo este juego ya me lo he pasado varias veces. Y os puedo decir que hay dos ramas de Aurora que son muy buenas y una que no lo es para nada. Yo, para mi gusto, no lo es para nada, ¿vale? La que considero que no vale para nada es la de arriba del todo, ¿vale? Esta de aquí. Esta de aquí. La rama de arriba, todas las habilidades de arriba, me parece que son un poco las más flojas. Vamos a verla si queréis. Me parece que tienes el defender 2, ¿no? Da a la derecha. Vale, esto. Ahí está. Dice defensa 2. Reduce el daño de los ataques un 60% y aumenta la velocidad por la barra de tiempo un 70% durante el siguiente turno. Sí, pero es para defenderte. Tampoco te está aportando mucho más, ¿vale? También es evasiva. Sí. Es una rama que yo creo que está más enfocada a atacar con la espada, ¿no? Pero es que al final los atacas con la espada tienes otros personajes que lo hacen mejor. Yo creo que sí. Tienes el cortar a todos, ¿vale? Que es un golpe a todo el mundo. Bueno, tienes el cortar de nivel 2, que es que a un enemigo le haces más daño. Es el corte a un enemigo, pero de nivel 2. No está mal. Y de momento no sabemos más. Y de momento no sabemos más. Y luego la otra barra. Luz Estelar te dice... Este está muy chulo. Este explícale tú, porque este está guay, esta magia, ¿no? Sí, es un destello que es contra una sola criatura de luz. No está mal. Además, sobre todo, porque cuesta menos de puntos de magia. Vale. Porque en la de abajo creo que cuestan un poco más, ¿no? O sea, que este es como más rápido. Claro. Digamos que estos son los hechizos ligeros, ¿vale? Donde cuestan menos maná y tardas menos tiempo en lanzarlos. Y abajo están los hechizos pesados, que son los hechizos que cuestan más maná. Hacen más daño. Claro. Hacen mucho más daño. Bueno, mucho más daño. Hacen más daño. Sí, más daño. Y cuesta más lanzarlos, ¿vale? Digamos que la barra de lanzamiento, justo antes de que te interrumpan, ahí, si el hechizo es largo, medio, rápido o muy largo, es el tiempo que vas a tardar en lanzarlo, ¿vale? O sea, cuesta un poquito coger la mecánica al principio, pero luego se coge fácil. Yo creo que si la vas a enfocar a maga, deberías hacerte la rama de abajo y luego apoyarte en la izquierda, ¿vale? Vale. Bueno, desde el momento mejoramos el rayo de luz. Claro. Sí, el rayo de luz, por ejemplo, este lo que hace es, consume en vez de 4 de magia como el otro, consume 6, pero hace más daño, hace 24. El tiempo de lanzamiento es muy largo, el otro solamente era largo, ¿vale? Con lo cual va a tardar mucho en lanzarlo, pero el daño va a ser muy alto. Y aparte dice que tienes un 10% de probabilidad de matar al instante a una criatura oscura objetivo, ¿vale? Independientemente de la vida que tenga. O sea, tienes un 10% de hacerle KO o tenga la vida que tenga, ¿vale? Vale. Está muy bien. Pues está genial. Está muy bien. Venga, dale para atrás. Venga. Ala. Tu primer hechizo. De aquí pasamos, ¿no? Sí, no. Bueno, ahí alas. Estos mosquitos no son enemigos, ¿eh? No atacan. No, por qué mal. Perdón. Vete a por él, vete a por él. Yo le ciego. Necesitamos experiencia. De golas, mátalo. Venga, yo le voy a cegar. A ver, ¿qué hacemos? ¿Corte o probamos la nueva magia? Prueba el rayito. Prueba el rayito. Que lo vean los pistachos. Venga, va. Aprovechando que le hemos cegado, que él sale. A ver si lo matamos al instante. Sí, te vas a meter una buena hostia. ¡Bum! Diez. Hostión. Empiezas pegando de diez, ¿vale? Y luego terminas pegando hostias de 1300. Luego lo vais a ver más adelante. Bueno, no te preocupes. Esto lo cojo yo. Este tipo de cofres no puedo pillar yo. Mira, ¿habéis visto la silueta de ahí del fondo? Como una cara. Una cara malvada. Eso ya sabéis quién es. Ya veréis más adelante quién es. Espera, le ciego, le ciego. Ahora, a por él. Ya está, ya está. Ya le tienes. Lo que pasa es que te ha dado un poquito en empezar el combate. Sí, sí, sí. Vale. Dos enemigos. Sí. Yo te recomendaría que te quitases a uno lo más rápido posible. ¿Con el rayo? Con el rayo. Pégale al otro. A este, ¿no? Sí. Tú pegas siempre al que yo no vaya a cenar, ¿vale? Vamos a empezar a cerrar de idea. Vale, uno fuera. Y ahora a ver si lo ralentizo lo suficiente para que actúes otra vez, ¿vale? Sí, sí, sí. Llega. Vale. Vale. Y estoy sin magia, así que... Vale, pues un corte normal. Y le interrumpes. Coge magias. Sí, sí, no te preocupes. Mira, le has matado un golpe solo. Ah, pues ya está. También con el corte. Bueno. Y hemos subido de nivel, muy bien. Guay. ¿Y otro puntito de nivel? Otro puntito. Creo, ¿no? Yo te diría que tirarás primero por la rama de magia potente todo lo que puedas. Y luego tiramos por la otra. Y luego ya cuando la completes, que la completarás, tiraste también por la de la izquierda. Venga, vale. Vale. Pasamos al menú. Muy potente. Mira, ¿ves? O sea, no siempre todos los puntos te van a dar un hechizo, ¿no? Hay veces que... Claro. Hay veces que te dan aumentos de estadísticas y luego cada no sé cuántos puntos que pongas, pues la siguiente que te toca a lo mejor es una magia, ¿no? Te está muy bien, una defensa. Claro, te da defensa mágica cinco permanentemente. Bueno, pues bien. Guay. Venga, andando. Vale, aquí te voy a tener que iluminar un poco, porque si no, no vas a ver una mierda. Sígueme, sígueme. Bichito, cuidado. A por él. Vale. Tan de caso. Ella se asusta un montón con los juegos, ¿vale? O sea, es muy expresiva, va a molar mucho. En los momentos más... De momento no, porque esta cita no me la conozco más. Esto es sencillito y tal, pero cuando vengan los voces y tal, la vais a ver, pues bueno, dar voces y historias, o sea. Nos vais a reír mucho con ella. Bueno. Muy graciosa. Fuera. Mira, ese le has quitado catorce, ¿eh? Menuda hostia. A este te lo ralentizo yo. Vale. Eh... No da. Prueba un corte normal. No le voy a tirar la luz para que le interrumpas. ¿Ves? Mira, ya. Te revientas. Ahora te doy yo aquí magia y brillitos. Vale. De todas maneras, cada vez que subes de nivel se te restaura la magia y la vida. O sea que... Queda poquito ya. Sí. Combate más. Es... Espera, vete por aquí primero. ¿No? Sí. Mira. Un cortecito, pillalo. Vale. ¿Jugación mágica? Ahora por dónde ibas, porque por aquí no hay nada. No, por arriba. ¿No puedes? Mira, espera. Déjame que coja esto bien. Ay, creo que lo he pillado mal. A ver, ¿bajas un poco? Bajo un poquillo. A ver si lo he pillado bien o mal. Ah, lo he pillado mal. Bueno, hay más a lo largo del camino. Te quería restaurar la magia, que solo tienes cuatro. Bueno, mira, hay uno. Mira, mira, mira. A ver. Voy a... Avanzo un poquillo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora. Vale, ya tienes el tope de magia. Vale. Vamos a restar esto. A mí me encanta este juego, el pelo de ella. Sí, tío. ¿Verdad? Mola un montón. Es que parece que está como sumergida en el agua, ¿verdad? Y cuando huela, mola más. Mola mucho. A ver, vamos un momento para arriba. Sí. A ver, ¿qué tenemos? Un bichito. Pues un bicho. Venga, pues bien. Así subes de nivel. Uy, no tiene ahí. No me gusta. Tiene fobia a las arañas. Ella a las arañas y yo a las avispas y a los bichos voladores que pican. Vaya dos. Lo llevo fatal. A ver. Ahí está. Venga. Rayo de luz. ¡Pum! A dormir. 14. Espera, párate aquí un momento, ¿vale? No hagas nada. Porque voy a aprovechar los dos brillitos. Aquí te he curado solamente cuatro de mana. Voy a pillar el otro también. Y ahora te curo todo. Verá, este zurra le llueve a la cual. Sí, ese es normal. ¿No? Sí. No sé. Vale. Ya está. Pegas lo suficientemente fuerte ya con la espada como para matar. Vale, hemos subido. Va subiendo las estadísticas, puntos de vida, mana, evadir, magia. Tónico. Tónico, sanador. Vale. Vale, la siguiente mejora de evadir. Mira, esto viene muy bien. Pues bien. Y la siguiente ya es otra magia. Mira, un contraataque. 10% de contraatacar con la espada. Perdón. No, no pasa nada. Está bien. Vale. La reina de la luz. Capítulo 2. Auxilio, auxilio. Están pidiendo auxilio, ¿eh? Ahí más adelante. Ah, vale. Mira este. ¿Qué dice? ¿Con este podemos hablar? Cro, cro. ¿Piedras plantadas en un camino? Si nunca crecen, quedes a ti, ¿no? Vale, alguien ha pedido auxilio por aquí. Vale, hay un fantasma. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque los fantasmas ya son enemigos que, bueno, no son tan débiles como nosotros. A ver. Lo bueno es que son débiles a la luz. Esto viene bien. Y tu hechizo es de luz. Te lo voy a ralentizar. Vale. Un ralentito. Dale, venga. ¡Bum! Veinticinco. Veinticinco. Madre mía. Veinticinco porque es un hechizo fuerte y encima... Vulnerable. Es vulnerable a la luz. Vale. Exacto, bien. ¿Y qué era pedido auxilio? Ay, mira, tienes ahí también... Brillitos. Arriba. Sí. Son deseos. ¿Vo es? Sí. Puedes subirte aquí a la fuente y aunque no tengas las alas, si saltas guay... Vale. Vale. Buena, bien. Están mejorando los saltos, ¿eh? Ah, porque estoy en cámara. Vale, estos cofres que tiene en la palanca solo los puedes abrir tú, yo no tengo brazos. Claro. Vale. Vale, mira, un Oculi. Esto es interesante, lo del tema de los Oculi. Son pequeñas piedrecitas. ¿Lo vemos? Sí. Bueno, ya va solo. Lee, lee esto. Añade Oculi al equipo para mejorar las estadísticas de los personajes. Vale. Vale. Digamos que tienes tres huecos, ¿no? Sí. El hueco de la espada, el hueco del escudo y el hueco del amuleto. Entonces, dependiendo de dónde equipes la piedra, te va a dar una serie de efectos u otros. Bueno. Claro. Dilo tú. Esto lo cuento yo, ¿vale? Sí. Vosotros diréis, joder, ¿por qué tenéis tantos Oculis? Vale, vamos a ver. Nosotros hemos cogido una edición especial, ¿vale? En el Child of Light, en Nintendo Switch, en donde te dan de serie, de base, por empezar el juego, un montón de Oculis desde el principio, ¿vale? Lo normal es que no tengáis nada de todo esto al empezar, ¿vale? Pero bueno, nosotros como tenemos la edición esta súper guay, pues lo tenemos, ¿vale? Así que, yo lo que recomiendo es que si tenéis esta edición, ¿vale? Hagáis cuanto antes un diamante brillante. Digamos que los... Esto lo voy a explicar yo un poco porque es un poco más complicado, ¿vale? Vale. Las piedras tienen como rangos, ¿vale? Entonces, el rango más chiquitito es el... Es este. El zafiro en bruto. Sí. O sea, los que son en bruto. Los que son en bruto, ¿vale? El siguiente rango es pulido, que aumenta un poquito más los beneficios que te da. El siguiente es facetado y el siguiente es brillante, ¿vale? Brillante no tenemos, ¿no? Brillante no tenemos ninguno, pero vamos a crear ahora uno. Entonces, lo que vamos a hacer es tres piedrecitas en bruto. Te dan uno pulido, tres pulidos te dan un facetado y tres facetados te dan el brillante. Y ya más de brillante no hay. Para hacer el diamante, ¿cómo era? Para hacer el diamante hay que mezclar un zafiro, un rubí y una esmeralda, ¿vale? Vale. ¿Por qué podemos hacerlo? Pero, como queremos que sea brillante, lo que tenemos que hacer antes de nada es hacer el zafiro brillante, luego el zafiro de... o sea, el rubí brillante y luego la esmeralda brillante. Y luego combinarlos entre los tres y hacer el diamante. Vale. Pues vamos a crear. Venga. Dale caña. Crear uculi. Esto es exactamente lo mismo que os he explicado, así que pásalo. Vale. Vale. Pues sería uno de estos. Uno de estos. Otro. Otro también. Vale. Vale. Otro. Y ahora crear. Nos da uno pulido. Vale. Ahora vamos a coger el pulido. Ahora vamos a meter los tres pulidos que tenemos. Dale. Vale. Vale. Bien. Te da el facetado. Ya tenemos tres. Tres. Y como tenemos tres facetados ya, vamos a hacer el diamante. Dos y tres. Ahí está. El zafiro brillante, ¿vale? Yo creo que queda clarito cómo funciona. Ahora vamos con el rubí. Con el rubí. Uno, dos, tres. Venga, pulido. Vamos a hacer el ahí. Este. Un facetado. Vale. Vale. Y lo tenemos aquí. Tres facetados. Vale. Y ahora lo mismo con la almendada. Exactamente igual. Vale. Vale. Pon los tres pulidos ahora. Vale. Y ahora... Tres facetados. Vale. Vale mucho. Es como ser alquimista. Sí. Es como ser alquimista. Vale. Entonces ahora es este. Ahora ponemos la esmeralda. El zafiro. No. Es que era una turmalina. La has liado. La has liado, pistachos. ¿Qué le hacemos? A ver. La colgamos de un pino. Perdón. Bueno. Si esto lo hacéis bien. Vale. Yo creo que no nos da para hacer nada más. No. Ya nada. Ya ha gastado mucho. Ya nada. Lo siento. Bueno. No pasa nada. Ya lo haremos más adelante. Si esto lo hacéis bien. ¿Vale? Y juntáis los tres. Os da un diamante. ¿Cuál es la movida del diamante? Que si el diamante lo metéis. No me acuerdo en qué hueco. No sé si en la armadura. O en el amuleto. O en el escudo. No pasa nada. No te preocupes. Si lo metéis en uno de esos dos huecos. Os daba un 20% más de experiencia por combate. Claro. Eso va al principio. Para subir de nivel. Es la hostia. Es muy bueno. Es muy buena opción. ¿Vale? Para empezar. Como no ha sido así. Pues ahora lo que vamos a hacer es. Yo creo que podemos crear. Otro brillante de zafiro. Porque ya tenemos. Brillante. Un rubí de rubí. Y nos faltaría solamente la esmeralda para hacer el diamante. No. Te falta la esmeralda y el zafiro. Te faltan los dos. ¿El zafiro lo podemos hacer? No. No. El zafiro no puedes. No te faltan emeraldas y zafiros las dos. Qué bien. La has liado bastante. Vale. Pero bueno. Equípate algo. Vamos a ver. Vamos a ver qué cosas te puedes equipar en la espada. Por ejemplo. ¿Vale? Agua yo creo que de momento no. No. Aquí en esta zona hay muchos bichos débiles al fuego. O sea que sería interesante que equiparas el rubí a lo mejor en la espada. ¿Tú crees? Sí. Esto te da por ejemplo probabilidad de causar parálisis. 20% de causar parálisis. No te vale porque ahora mismo matas de un golpe. No. No es necesario. Yo pienso. Esto te da. Aumenta el daño físico un 30%. Pero solo si la vida está por un 20% inferior. Yo no lo veo muy útil. El citrino te añade daño de luz a los ataques cuerpo a cuerpo. Bueno y tenemos la magia ¿no? Y aumenta un 10% el... Bueno esto si te lo puedes poner en la espada. Ponte esto en la espada. Sí. Al fin y al cabo te está dando un 10% más de daño. Vale. Ahora de defensa. Ahora de defensa. Mira a ver qué te da el este. Resistirá el daño de fuego. Podría estar bien. Pero no te está pegando con fuego ahora mismo. Creo. Mira. Esto. Reduce el daño mágico. Bueno. Puede estar bien. O este. Reducir el daño físico yo creo porque te están pegando con cosas físicas. Yo creo que sí. Vale. Vale. Y ahora en el amuleto pues aquí te puedes equipar. Yo creo que era este el que estaba guay. No. Aquí no. No. Porque esto te da un 50% más de vida si mueres. Vale. Y si mueres se acaba. O sea que no. Vale. Este es un 20%. No. Sí. 20 puntos de vida más. Eso estaría muy bien. Aumentar la magia en 8. Este mola más. Para pegar súper fuerte. Mira. Al final la turmalina no va a venir mal tampoco. Yo equipaba la turmalina para que con el hechizo pegues muy fuerte. Venga. Pues esta. Venga. Pues ya está. Así mismo. Por ejemplo. Tampoco hay que rayarse. O sea. Mismo. Vale. Pues nada. Bájate. Sigue sin las alas. Vale. Tenemos que ir solamente para adelante. Ya está. Vamos a avanzar un poquillo más. ¿Vale? Para que los capítulos cundan un poquillo. Vale. Vete por abajo yo creo. ¿Aquí? Sí. Ahí estaba. Sabía yo que había uno. Aquí hay un malo. Maloso. Vete a poner por la espalda. Ahí está. Vale. Son dos. Creo que este tío es vulnerable a la luz. Si no me equivoco. Así que te voy a paralizar a este y tú te matas a loco. Venga. ¿Vale? Mátale, Legolas. Toma. Hasta luego. 29, eh. No es vulnerable a la luz, eh. Lo que pasa es que la turmalina esa mete que no veas. Ya te digo. La turmalina esa está. Yo creo que este corte. Sí. La turmalina esa está muy loca. Aquí está hechos. Boom. A loco. Muy bien. Pues ya está. Tampoco. Tampoco. Tiene un ajuste. Mágica. Vale. Deseos. Voy a intentar pillarte los deseos, ¿vale? Porque. Sí, es necesario. Te recargo la magia todo el tiempo. Vale. Ah, mira. Un coche. Bien. Mira, para ti. Elixir de Lucienaga. Bueno, no se usa nunca porque como se va recargando poco a poco. Bueno, por si acaso. Pero vamos, sí, por si acaso está bien. A ver si por aquí. Tienes que saltar ahí. A ver esos saltos. Selin. Ahí, bien. Buen salto. Venga, esta sí que es... No le gusta nada la luz. Vamos a machacarla. Vamos a machacarla. Dale ahí, métele la linterna en el ojo, hombre. Cómo corre el fantasma, ¿no? Por la barra. Joder. Y hacé más rápido. Boom. 44. Cómo mola. Menuda hostia. Se va anotando ya, ¿eh? Para y cogeme cosas. ¿Sí? Vale. Espérate. ¿Tienes la magia rellena o te cojo más? Más, más. ¿Más? Venga, pongo más. Yo creo que había subido nivel, pero bueno. Sí, yo creo que subes, pero por si acaso... Corto, ¿no? Un corte. No pasa. No lo matas. Tienes daño. Ahora mismo tienes daño físico y mágico aumentado. El físico un poquito solo y el mágico mucho. Vale. Ahora vamos a subir otro punto de habilidad. Néctar de hadas. Néctar de hadas. Vale. El contraataque. Contraataque. Bien. Muy bueno el contraataque. Más mejoras. Vale. O sea, quedan uno, dos, tres, cuatro... Vale. Hasta aquí. Hasta aquí. Eso, el siguiente sería... Bueno, el siguiente no. Dentro de unos cuantos, el rayo de luz de nivel dos, ¿vale? Que me parece que gasta más magia. Sí. O sea, ahora son en vez de... Seis. En vez de seis son ocho. Sí. Pero hace treinta y cuatro. ¿Y el otro? ¿Cuánto hacía? El otro veinticuatro. Sube de diez. Sube de diez. No está mal, ¿eh? Aumenta dos de PM solo, pero es que te sube de diez. Está muy bien. Vale. ¿Me sale por aquí? Sí. Bueno, es que no vas a poder subir tú por ahí. Ah, no. Ay, mierda. Me pilla los deseos más si quieres. Ah, vale. Ahora sí puedes subir con eso si la arrastras. Porque esta puerta está cerrada. Ahora, nos están llamando a alguien. Ay, no la consigo abrir. Pues sí que abrirla para seguir. Vale, hay una puerta. Vale, que tenemos que subir arriba. Sí. Parece. Es que esto está cerrado. Es aquí. No nos dejan pasar. Y esto está cerrado. Yo creo que te tienes que coger esto y llevártelo a arrastrar para allá. Además, en la edición esta mola un montón porque tienes un personaje extra que mola mucho. Yo no lo he visto todavía. No lo he visto, pues mola un montón. Lo vamos a jugar, yo creo, porque es muy bueno cuando te lo dan. Es como un golem de piedra, mola un montón. Es muy chulo. A ver, hay un fantasma. Ataca, ataca. No, te has metido para adentro. Salte, porque la experiencia nos viene bien. Vamos a salir de un momento. Que no me vean. Vale. Ya está. Te la paralizo. Soy el más rápido del oeste con la luz. Bueno, Billy. Sí, Billy el niño. Billy el niño. Con los destellos. Venga, el rayo para esta muchacha. Vamos a avanzar un poquillo más. Vale. Muy bien, 44. Vale, ahora vamos a parar y te voy a coger magia, ¿vale? Porque yo creo que se va a morir de un golpe. 6, 7. Luego cuando veáis el primer boss, se nota. Que a poco, ¿eh? Para el primer boss. Sí, porque sí. No debería haberle paralizado. Bueno, ha muerto en cualquier caso. Pero no debería haberle paralizado porque lo ibas a antirrumpir. Es que eso también yo tengo que estar al tanto. Mágica. Vale. Que entramos, ¿no? Sí. Ahora sí. Luego mola un montón. Lo tienes, mis sencillas secundarias que te van dando brillos y te van dando oculis. Mola un montón. Vale, hay que entrar por ahí. Sí. Eso lo vas a tener que bajar. Vale. ¿Cómo haremos para subir? Pues vamos a ver. Pues fácil. Si pudieseis volar. A ver si no da entre el poder. Aurora ilumina el oculi. Vale. Vale, ahí, ¿no? Me toca a mí. Yo lo quiero probar. Ahí, ¿vamos a subir? Vale. Esto es un ascensor. Yo te lo bajo. Yo me subo. Tengo lo suyo. Ahora yo te subo. Y tú bajas esto. Agarro esto. Bien. Ahora yo te bajo otra vez. ¿Qué equipo? No sé, hombre, ¿qué paso? Vamos. Somos... Vale, espera. Somos los pichichis del Child of Life. A ver, no me pongas nerviosa. Venga. No me pongas nerviosa, básicamente. Es cállate. Cállate un poco que me pones de los nervios. Venga, lo tiro, ¿no? Sí, tíralo. Bien. Vale. Y ahora... Lo de arriba, luego, ¿no? Vale, eso. Sí. Las cosas que tienen palancas tienes que hacerlas tú. Yo no tengo brazos. A ver. Va a ser mi frase en esta serie. No tengo brazos. Vale. Muy bien. A ver, ¿esto qué hace? ¿Qué es esto? Ah, mira, no. Súbete, súbete. Bien, buena. Bueno, no, espera. No te subas. Ay, vale. Ya sé cómo se hace. A ver, esto va subiendo y bajando intermitentemente. Entonces tienes que coger el... Bueno, lo he hecho mal. Me voy a ver bajar. Vale. Ya, pero es que... No puede ser. Vale, no. Tengo que bajar con el ascensor. Vete, vete. Vete por aquí arriba. Sí, sí, sí. Corre. 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 Venga. Pilla esto. Corre. Vaya. Creo que no te va a dar tiempo. Bueno, a ver, esperas un poco y ya está. No pasa nada. Dale, chica. Dale, dale. Dale, demonio. Dale. Que no subimos. Ya. Ahí estás. Ya lo llevas. Vale. Venga, a ver. A ver, espérate. Estamos perfectos. Espera, pero de ahí arriba hay una cosa que hay que hacer. Ah, vale. Ah, es para abrir eso. Es el logo, ¿no? Sí, yo creo que es el logo. Dale, dale, vamos. Vale. Vale. Yo creo que hacemos esto y lo podemos ir dejando por aquí, más o menos. Bueno, un poquito más. Es que a ver si llegamos a la luz. Por aquí nada. Si ya lo hemos hecho antes. Sí, no hay nada. No sé si habrá algún fantasmilla por aquí. Parece que no. Se escucha un brillo. Se escucha un brillo, pero... Es más adelante. Sí, yo cuando pueda volar. Sí. Cuando pillemos las alas y tal. Venga. Yo creo que de aquí te deberías cargar primero a... Bueno, a esta. A esta, creo, ¿no? Pues esta. Que va muy rápida. Sí, corre mucho. Llevas razón. A ver si le puedes adelantar al otro. Yo creo que sí. Es que son más lentos. Pero luego cuando tengamos que luchar contra dos de ellas... Pero... Tírale la magia, ¿eh? Vale. Tírale la magia, yo creo. Porque si no, este te va a dar problemas. Venga. Yo le ralentizo. Te voy a ir cogiendo manada aquí. En cuanto lo gastes. Vale. Vale. Bueno, te recarga un poquito. Hay más después. Néctar de hada. Bien. ¿Qué hará el néctar de hada? Nunca lo hemos... Míralo. Ábrete el menú y míralo. En inventario. Tónico sanador. Néctar de hada. Pues mira. Recupera vida y maná. Joder. Está muy bien, ¿eh? Nosotros preocupados. Bueno, esto de aquí abajo son brillos. Habrá que verlos. Sí. Vale. Estos brillos lo que hacen es aumentar la estadística que sea de manera permanente. Esto es cuando lo... Esto es también por el... Habrá que verlo, ¿no? Sí. Nosotros tenemos tantos brillos aquí por... Igual, por la edición esta que te regalan un montón de ópulis y brillos. ¿Lo utilizamos o más adelante? Yo creo más adelante, cuando tengamos más personajes. Venga. Ah, claro. Así elegimos... Claro. ¿A quién se lo pones? Vale. O sea, ¿aquí no podemos pasar? No, sí. Ah, sí. Abre. Dale ahí. Vale. Esto conecta, yo creo, ¿no? Sin más. Sí. Claro. Y ahora te abre la puerta esta. Venga. Ya está. Vale. Esto es el... Lo último que vamos a hacer. Este es un... Ahora vienen problemas. Lo hacemos, ¿no? Ahora vienen problemas. Mierda, te he cogido mal los brillos. Joder. Bueno, habrá alguno más por ahí. Está... Está al hada que no se entera. El... El... El inículos, ¿eh? No va a cocer nada. Está... Está de verdad que no se entera. Vale. Cuidado, un hechizo han lanzado. Entonces este cristal me han encerrado. Vale. Voy a cogerte los... Las cosas estas. Cógelas bien porque se viene. Vale. Y te voy a coger... No hay más, de momento. No podemos subir. Pues vas a ir con ocho de maná, ¿eh? Vamos a probar. Venga, a ver. Vale. El rojo es ahí. Venga. Vale. ¿Has visto la musiquita? Sí, la música es muy rara. Necesito que te coloques aquí. Vale. Vale. Tienes que activar eso. Gira el joystick. Vale. Has cambiado el color azul. ¿Dónde está? Ah, vale. Que no lo veía. Dos. Ay, Dios. ¿Estás preparada? Bueno. Dale otra vez. A ver... Ay... El verde, sí. Sí, porque el morado no hay. El morado no hay, no. Ya está. Bueno. A ver. A ver qué pacha. Ay, Dios. ¿Quién desafía a la reina de la oscuridad? Qué bien. Es una don nadie salpicada... De rojo. De rojo. Bueno, de blanco y negro. Ocho. Porque nosotros llevamos un vestido blanco y negro. Vale, vamos a ver. A ver. Esto es un solo sueño. Un solo sueño. Nos quieren matar, es al revés. Ay, Dios. A ver, a ver, a ver. Dale tú algo. A ver, ya, tranquila. Venga. No te estreses, ¿eh? No empieces. No empieces. A ver. Yo creo que vamos a empezar a cortar. No. Sí. Es que esto yo creo que más para ella. Empieza a cortar, sí. Empieza a cortar porque no te van a dejar. Eh... A este. Al que quieras, en realidad. Mira, vulnerable a la luz por la piedra que hemos equipado antes. Bien, bien. Hostia. Eh... Aumento. Aumento de velocidad. Pues mal, vamos. Pues espérate, espérate, espérate. Porque voy a cambiar de objetivo, ¿eh? Voy a ralentizar a este. Eh... Yo creo que me voy a defender. Defiende, sí. Defiende porque te van a interrumpir. Vale, ellos actúan. Te quitan poca vida porque te has defendido. Qué buena esa. Se nos meten a la velocidad de los dos. Qué bien. Ya, espera. Eh... Vale, sí, vamos a aguantar. Yo no voy a coger brillos todavía. Ahora tira una magia, yo creo, ¿eh? O no. Vete. Sigue cortando al mismo que antes. Yo creo que sí, ¿no? A este modo. Sí, porque como son vulnerables a la luz... Ha estado bien al final el ponerse... Sí. Ha sido muy buena, la verdad. Decapitar. Te quita cinco. Bueno. Claro. A ver. Como él no tiene cabeza... Espera. Me voy a encender. Te acabo de curar y recuperar un poquito. Me voy a encender porque no sé si me van a... O ataco y les... Son más rápidos, ¿no? Ataca al que yo le estoy metiendo la luz. ¿Seguro? Sí, bueno. No, a ver, le vas a interrumpir. Vale. Pum, para atrás. Ambrosía, hostia. Qué bien. Podría dar a mí un poquito, ¿no? Ambrosía, digo yo. Me voy a defender. No, ataca al mismo otra vez, yo creo. Sí, sí. No tengas miedo. Venga, sí. Vale. Vale. Ahí. Interrumpido. Uy, está casi, casi. No pasa nada. Bueno, aguanta. Sí. Tú sigue pegándole al mismo. El problema es que son dos. Cortar a este mismo. A ese. Sí, sí, sí. Todo. Ya está. A tomar por todo. Perfecto. A ver si consigues adelantarle. Vale, espérate, que voy a coger brillitos. Sí, yo creo que voy a cortar porque la otra va a ser más dura. Córtale. Sí. Te adelantas gracias al... Así no me ataca. Al iníclus. Vale. Justo. Vale. Yo creo que me da tiempo. Córtale. Sí, sí. Ya está. Interrumpes. Bueno. Vale, ya está. Bueno, ahora viene la peor. ¿La peor? Ah, te pensaba que venía otra. No, no, no. De momento no, hombre. Qué susto. Me pensaría venir a alguien más. No, hombre, he superado. Bien, bien. Pues fíjate que no me acordaba yo de lo de la piedra esta que te da ataque de luz. Sí. Y nos ha venido que te cagas. Porque los ataques a melee los hemos hecho de luz y ellos... Ha sido más rápido. ...eran vulnerables a la luz. Sí. Y eso nos ha venido súper bien. Porque realmente no había mucho hueco para tirar la magia. O sea que... Es que no lo hemos utilizado. No. Dama, os presento a Aurora. Encantada o dama. Pero sácame de aquí. Una visión. Ven conmigo, pequeña. En el pasado había un sol que bañaba. Valles y cimas nevadas con su luz. Y por la noche castillos en ruinas. Con luz y alabastro brillaban. Desde las estrellas y la luna creciente. Una reina de la luz gobernaba este lugar. Cada noche recorría el palacio en soledad. Con su luminoso rostro de tranquilidad. Hasta que sin previo aviso una noche desapareció. La reina se esfumó y con ella la luz se llevó. Y se hizo la oscuridad. Umbra la usurpadora se escondió. Mandó a sus hijas a una misión perturbadora. Sol, estrellas y la luna creciente. Todo ello robaron del firmamento. Y desaparecieron para la gente. Y así las criaturas de Umbra nuestra tierra conquistaron. Ensombrecieron el mundo y de la luz nos privaron. Oh, dama, qué lindo cuento. Pero quiero despertar. ¿Mi relato te da sueño? No es ningún cuento, es real. Todo cuanto nos rodea es el reino de Lemuria. Me temo que esto no es un sueño, Aurora. La única salida es un vínculo mágico. Un espejo tras el trono. Que fue robado por Umbra, reina de la oscuridad. Si quieres volver a casa. La oscuridad has de erradicar. Luz y sol, luna y estrellas, todos deben regresar. Pero mi padre me espera y no puedo retrasarme. La alucinada me dijo que tú podrías ayudarme. Tengo nombre, ¿sabéis? ¿Ah, sí? No desesperéis, querida. He creado a Ignículus para ayudarte. Ese minúsculo insecto, ahora sí que estoy perdida. Que lo sepas. Un respeto, ¿eh? ¿Cómo recuperaré el sol, las estrellas y la luna? No desesperéis, querida. Muy arriba y muy abajo, allí estarán luna y sol. Primero volved por donde vinisteis. Pasad por el altar en el que despertasteis. Por un árbol de espinas agudas y enredadas. Y ayuda de paso a buscar. Y las estrellas del cielo, ¿cómo las alcanzaré? Echa un vistazo por encima de ti, niña. Y la respuesta podrás ver. Vale. Así que hay que volver para atrás, ¿no? Sí, hay que volver, pero te van a dar algo muy chulo. ¡Ay, es verdad! ¡Qué bien! ¡Le van a dar algo muy chulo! ¡Qué sorpresa de lo más encantadora! Bueno, eso deberías haberlo dicho tú. ¡Ya! Pero bueno. Mira, huelo como nada. Porque eres niña de luz, Aurora. Escucha atentamente. Ponte esa encantada corona. Sobre la frente no te la quites jamás. Otra cosa antes de irme. Ten, para un caso de necesidad. Muchas gracias. ¿Y de qué me servirá? Lo siento, me marcho ya. A tomar por saco. Adiós. Exacto. A tomar por saco. Espera, pero yo quiero saber. Mi padre está bien, ¿verdad? A mi alrededor solo veo oscuridad. Pues no lo vas a saber. Lo siento mucho. Bueno, pistachos. ¿Qué os parece si vamos dejando la serie por aquí? Bueno, vamos a ver cómo vuelve, ¿vale? En casa se adentra en el bosque Aurora. Solo Ignícolos la acompaña con su luz reveladora. Deseando los abrazos de una familia que no podía encontrarla. Buscando el sol, la luna y un padre que ansíe abrazarla. Y en algún lugar de la noche, en un trono sumido en la sombra, esperaba Umbra la usurpadora. El momento de robarle la luz a Aurora. Qué chulo, ¿verdad? Qué mala la talumbra, ¿no? Sí, sí. Este es el brillito que estaba por aquí escondido, ¿vale? ¿Has visto cómo mola? Mola un montón. De verdad que no parece que vueles, parece que buceas realmente. O sea, es súper guay el juego. Muy alto, ahí está la clave. Qué bonito. Hacia el oeste. Bueno, pues nos quedamos por aquí, ¿no? Sí. Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale, pistachos? Espero que os esté gustando muchísimo la serie. Espero que os haya gustado mucho la idea de que venga Selina a hacerla, ¿vale? Insisto, es una serie de fines de semana, ¿vale? Porque yo no podemos coincidir más que los fines de semana juntos, ¿vale? Para el trabajo y cosas, pero vamos. Desafortunadamente. Entonces, es una serie que le vais a tener los fines de semana. Pero si os gusta y le dais apoyo a la serie, pues quién sabe. A lo mejor es posible que Selina se apunte a alguna que otra cosilla más, ¿vale? Pero sí que tenéis que tener en cuenta que ella no dispone de todo el tiempo y va a ser una serie que la vamos a hacer esporádica, ¿vale? Los fines de semana. Insisto, si algún fin de semana incluso falla la serie y no tenéis un capítulo, paciencia, ¿vale? Siempre que se ha iniciado una serie en este canal, se ha terminado. Así que no os preocupéis que Child of Life terminará, aunque se prolonga en el tiempo y sea un poquito más lento, ¿vale? Por otro lado, ¿vale? En el vídeo anterior dije que había salido un juego muy chulo, tipo estilo Diablo 3, ¿vale? Que se llama Wolfen. Y os pregunté si queríais que lo subiera, ¿vale? Algunos de vosotros me dijisteis que sí, pero solo me lo dijisteis un par de vosotros. Así que si os interesa, por favor, me lo ponéis por los comentarios si queréis verlo. Es muy chulo. Para mi gusto es mejor que Diablo 3 en varias cosillas y hay otras cosas en las que, bueno, todavía no se sabe mucho de él, sobre todo del endgame, pero creo que puede ser muy interesante. Así que me lo ponéis por los comentarios. Y nada más, lo vamos a ir dejando ya. Y aparece un helado. ¿Parece un? Un cono de helado. Es verdad, aparece un cono de helado, maldita sea. Y además tienes a Nicolus loco diciendo, ¿qué estás haciendo, hija? ¿Qué estás haciendo? Mira, mirando de lado a lado. Que nos gusta hacer el imbécil, ¿verdad? Bueno, pistachos, nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Esperamos que os haya gustado muchísimo. Hasta luego. Venga, hasta luego, pistachos. Chao.